Spiderman saltaba de edificio en edificio usando su tela de araña como si fuera su propia extensión. Hoy no era un día común, Hulk lo había llamado pidiéndole ayuda para solucionar un problema con Venom. Hulk había estado trabajando en una solución para desparasitar al simbionte Venom, y aunque sabía que necesitaba la ayuda de alguien, no había podido encontrar a nadie lo suficientemente valiente como para acercarse a él. Spiderman no se conocía con Venom, pero sabía que era un personaje peligroso, y como él mismo había enfrentado a algunos villanos en más de una ocasión, sabía que tenía que hacer algo para ayudar a su colega. La casa de Hulk estaba cerca, por lo que no tardó demasiado tiempo en llegar. Hulk estaba sentado en su laboratorio, analizando un frasco lleno de líquido color verde, a lo que Spiderman se acercó para saludar. Hola, Hulk, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando en una solución para desparasitar a Venom. Ha estado causando mucho daño por aquí últimamente, y sé que necesitamos hacer algo al respecto. Spiderman se acercó al frasco para inspeccionar su contenido. Parecía bastante inofensivo para él, pero de repente se tropezó y sin querer rompió la botella, lo que generó una reacción extraña en ambos héroes. Inesperadamente, la solución comenzó a iluminar, y antes de que pudieran hacer algo para controlarla, fue absorbida por ambos seres, creando así una fusión extraña y única. El Spiderman resultante se tambaleó tratando de encontrar su equilibrio, y rápidamente se volvió consciente de su nueva forma. Era más fuerte, más rápido y definitivamente más grande que cualquiera de los dos solos. Mirándose en estado de Sock, Spiderman y Hulk se preguntó cómo podrían volver a ser como eran antes. Pero antes de que pudieran siquiera pensar en ello, recibieron una llamada de alerta de que la ciudad estaba bajo ataque. Ahora, como un dúo impulsado por la fuerza combinada de ambos héroes, estaban listos para enfrentar una nueva amenaza y detenerla a cualquier costo. El futuro era incierto, pero una cosa era segura, esta fusión no sería algo temporal, y probablemente tendrían que acostumbrarse a su nueva forma. Lo que estaba claro es que esta nueva forma de Spaddy Hulk sería una herramienta perfecta para hacer frente a cualquier mal que se encontrara en el horizonte. Será emocionante ver cómo esta nueva aventura se desarrolla y cómo Spaddy Hulk sobrevive al misterioso vínculo entre los dos héroes. Lo único seguro es que tendrán que estar más unidos que nunca antes para superar cualquier obstáculo.